Hola, mi nombre es Sergio Blanco, gracias por estar ahí. Vamos a completar la serie de improvisación con acordes usando los bordes de la pentatónica. Bueno, en los videos anteriores, en el primer video te conté cómo era sobre un acorde mayor. Y bueno, el ejemplo, digamos, sobre un do mayor, la idea era usar la pentatónica mayor de la misma tónica del acorde mayor. Y después lo mismo en relativa menor, la misma, el ejemplo en la menor, y el mismo borde que va para menor. Y después en el tercer video, en el video anterior a este, ya te mostré sobre una base de acordes muy fácil, que va sobre la menor, fa, do y sol. Entonces yo lo que digo es que, bueno, que sobre la voy con la pentatónica menor de la, sobre fa con la pentatónica mayor de fa, sobre el do con la pentatónica mayor de do, que es igual que la de la, o sea que vuelvo a donde estaba. Y con la de sol voy a ir con la pentatónica mayor de sol, que a su vez es igual a la de mi menor. Y antes la de fa es igual a la de re. Ahora, acá surgen algunas cuestiones para desarrollar. Por empezar, me quedó un acorde afuera, porque yo digo que tengo tres escalas que me sirven para surcar toda la armonía. La pentatónica de do mayor con la de la menor ocupa el do y el la. Bueno, acá mínimamente repasamos la armonía de do mayor. Do mayor, re menor, mi menor, fa mayor, sol mayor, la menor y el si disminuido. Entonces, el do mayor y el la menor van con la misma pentatónica, que es la de do mayor, que es relativa igual a la de la menor. El acorde fa mayor va con la pentatónica mayor, que es la misma, que es re menor. Y el sol va con la pentatónica mayor de sol, que a su vez es igual que la de mi menor. Y yo te había dicho que, por ejemplo, especialmente con acordes mayores, servía siempre, salvo una excepción. Bueno, voy a tratar de aclarar esa excepción que yo creo que no funciona. Y está justamente en este último ejemplo, que era en el sol y en el mi. Y agrego otro concepto más, espero que no se hagas espantado. En cualquier tonalidad tengo tres acordes mayores, tres acordes menores, que están interrelacionados entre sí de forma relativa. Por ejemplo, en el caso de do, después trasladátelo por grados a todas las tonalidades. El do mayor con el la menor son relativos. El fa mayor con el re menor son relativos. Y el sol con el mi también son relativos. Y a su vez, si me centro en los mayores, do, fa y sol, esos tres representan las tres funciones tonales más importantes, que son tónica, subdominante y dominante. Y bueno, yo considero que en estas pentatónicas, estos bordes de la pentatónica, también ocupan una cosa así. O sea, si yo toco, por ejemplo, acá la o do, y cuando voy al fa, es subdominante. El re tiene un comportamiento de subdominante, que es re menor y fa, es lo mismo. Y por otro lado, sol, también, la pentatónica de sol mayor, tiene comportamiento de dominante, que quiere después volver a la tónica y vuelve a la o do. Entonces, es como tres escalas que generan como un área de dominante, de tónica, dominante y subdominante. Con el do y con el la, todo bien, porque son acordes de función dominante. Con el re y con el fa, todo bien, porque son acordes, como que tiene lógica, porque son acordes de función subdominante. Pero con el sol y el mi, el sol es dominante de do. Pero el mi, no, el mi es función tónica respecto del do. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mi es el dominante del A. ¿Por qué te digo todo esto? Porque cuando vayas a armonizar sobre la escala menor armónica del A, que es la que te genera el quinto mayor, el mi mayor, para que el mi mayor, para que apoyes sobre el A, tengo un acorde mayor, pero el truquito este de las pentatónicas no va con la pentatónica mayor, va con la pentatónica menor. Por este motivo. Te agrego otra capa más de quilombo, para que se te enrede más todavía, porque por eso justamente propongo este tipo de ejercicios. Es para entender un poco más la teoría desde otro lado, y bueno, y algo va a quedar de todo esto. Si vos te pones a fijar, la pentatónica de la del do, tanto la del do como la del A, dejó fuera el fa y el si. Si yo tengo la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y tengo, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, lo mismo, escala mayor de do y de la en relativo. La pentatónica es eso mismo, pero dejando afuera el fa y el si. Cuando voy a ir a la pentatónica de re y de fa, la nota que se agrega es el fa, y fa es la subdominante, y re es subdominante de la. Ah, entonces ahí el área subdominante está un poco más clara. Pero cuando voy a sol, la nota que, o sea, en realidad cambia una sola nota, cuando de pentatónica es mayor de do a mayor de sol cambia una sola nota, se me cambia el do por el si. Bueno, corroborarle, fíjate. Y ese si es sensible de do. Ah, qué quilombo que te estoy armando. Entonces es dominante, es muy subjetivo todo esto. Y el mi, lo mismo, ¿entendés? Bueno, ahí está la explicación. Ahora, ¿qué pasa con el si disminuido? La puta madre, con el si disminuido, el acorde que quedó pendiente. Ese acorde es todavía más complicado. O sea, es fácil, pero es más complicado. Porque ese acorde, otra cosa que es de teoría, que excede, trasciende a este truquito de tocar los bordes de la pentatónica, es súper de teoría, es una cosa fascinante de entender. Y por eso me gusta hacer este ejercicio. El acorde disminuido tiene doble función. Cambia de función según en la relativa que estés. Bueno, es, junto con el mi, los dos grados que cambian de función en el cambio de relativo. Porque el rey y el fa se mantienen. El do y el la se mantienen en función tónica. Y el sol se mantiene. Va, más o menos, porque el sol, bueno. Vuelvo. Cuestión que el si, para do, el si, yo estoy en do mayor. El si es dominante. Entonces, si es dominante, y yo tengo, estoy tocando el, digamos, una base cualquiera. Estoy en do mayor. Y en algún momento me va, no sé, fa. Fa va a ir con pentatónica de fa. Mi va a ir con la pentatónica menor de mi. Re va a ir con la pentatónica menor de re. Y, por ejemplo, vengo sol. Y va a ir con la pentatónica mayor de sol, que es la pentatónica, la misma que es la menor de mi. Pero cuando voy al si, esto es dominante, entonces me voy a quedar en la pentatónica mayor de sol. Te voy a deber hacer una base, porque cuesta un quilombo hacer una base. Y esta serie, la verdad, que pasó desapercibida. Y hoy tengo que laburar 500.000 horas para hacer la base. Te lo mando. Imagínatela. Y si no, hacete vos la base y grabála y probála. Y si no, poné el recontra mil me gusta. Y no sé, mandame una financiación. Mandame un supergracias a toda esa historia. Y te armo la base y te hago otro video mostrándote con los ejemplos. Pero nada, es un quilombo. Señora gorda me dice, de anécdota no vivo. Así que nada, llámame para las clases. Pero vos fíjate como con el semi disminuido, sobre el si, en este contexto que voy apuntando al do, también va a ir el mi. O sea, va la de sol mayor, que es la de área de dominante. O sea, la base sonando así, el bajo está acá, tocando el si. Y vos tocás ahí como un campeón, tocás este dibujito del mi. Créeme que suena copado. Si no, hacete la prueba vos, tocate una base y bueno, comprobarlo. Y por otro lado, si estoy en menor, ese acorde disminuido no es dominante, es subdominante. Entonces voy a tener que usar la pentatónica que tiene el área de subdominante, que es la de re. La de re menor o la de fa. Entonces, por ejemplo, en un segundo, quinto, primero, de menor. Por ejemplo, si fuese. Y quiero hacer este truquito, voy a hacer re, mi, y bueno, finalmente la. Y ahí llegué. ¿Ves cómo? Imaginate la base, ¿no? Porque bueno, tengo que grabar hace un quilombo. Entonces, bueno. Y era. Bueno, esa es la cosa. Por otro lado, como te había dicho antes, cuando tengo quinto primero, este es, en esencia es un acorde mayor, el mi, en este contexto. Cuando se ve en menor armónica, es un acorde mayor. Pero este va con la pentatónica en relativo, sol mayor, mi menor, porque es este área de subdominante. Porque si vos tocas mi mayor, si tocas mi mayor, la relativa del mi mayor es do sostenido menor. Y ese no coincide con nada. Te queda re descolocado. No, no funciona. Va, para mí me parece que no funciona. Queda, o sea. Sería. No, sería acá. No, me parece. No sé. Tenés que probarlo. Me parece que no va. Bueno, y ese sería, yo quería hacer con este video un repaso teórico y aclarar un poquito estas cosas. Veo que no pude aclarar mucho. Más vale, te metí más quilombo. Pero bueno, también te tiro los títulos. Estudiate los subdominantes, las funciones tonales. Analizar qué notas tiene cada una. Bueno, cosas que son interesantísimas de saber. Y practicamos mucho. Y meterles, y practicá, digamos, como guía básica, es practicar en cada área los bordes, si querés, de la, digamos, o del par, porque lo pienso como par relativo, mayor o menor, los bordes de la que es de función tónica, que es la o do. Y después, por otro lado, cuando voy a subdominante, re o fa. Y cuando voy a dominante, sol y mi. Y el si, si aparece un disminuido, bueno, si ese disminuido es dominante de do, va a ser de dominante. Y si es subdominante, va a ser, bueno, de subdominante. Está buenísimo esto, o sea, pelotearla. Y bueno, esto es una cosa maravarística, que al mismo tiempo vas a tocar con la escalita. Perdí la puga. Bueno, vamos con la mano. Vas a tocar con la escalita de... Con la que es do mayor, la menor o menor armónica. Y mezclado con estos bordecitos. Y a medida que van pasando los acordes, vas a tocar... Si estoy en subdominante, acá estoy en re, por ejemplo, re, re. Y si vuelve a la tónica, tónica. Y si voy al mi... Sentí la tensión. Y bueno, el mi. Perdón, y la tónica. Que es la y do, lo mismo. Y al mismo tiempo, estos bordecitos nunca terminan de resolver del todo. Es como un juego, ¿viste? Y después, bueno, va con... Y voy a subir al do, lo que sea, no sé. Bueno, un poquito desprolijo quedó este videíto, pero me parece que para lo que es vale la pena. Para que junte 40 visitas, qué sé yo. Si hay tanta producción, es como muy redundante. Bueno, te mando un abrazo enorme. Llámame para la clase de guitarra para profundizar en esto, estar en detalle, ver ejemplos, no sé, tocar, ver ejemplos sobre temas que hay un montón. Y bueno, está lindísimo. Sabiendo toca cualquiera. Pero, ah, y otra, una cosa importante, que ya varios me dijeron, y dicen, no, porque vos sos re groso, no, que no tengo el nivel, no. O sea, yo, cualquiera puede llamarme, no hace falta hacer nivel. O sea, yo lo enseño a cualquiera que tenga ganas de aprender. ¿Qué es eso? De que no, ya me falta, no tengo el nivel. ¿Quién no va a tener nivel? Bueno, dale, nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. ¡Gracias!